Estoy cómodo viajando porque estoy completamente vacunado. Ahora me siento más cómoda porque todo el mundo lleva sus mascarillas y las vacunas. Ya tenemos las vacunas. Aparte de ser una percepción para estos viajeros, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC confirmaron este viernes que quienes se encuentran vacunados pueden viajar asumiendo un bajo riesgo. Pese a eso, las imposiciones de bioseguridad en Estados Unidos siguen vigentes, al igual que el requisito de una prueba negativa previo a entrar al país. Eddie Micelli, experto en seguridad aeronáutica, advierte que pueden variar según el destino. El problema existe en los vuelos internacionales, donde los protocolos cambian prácticamente a diario. O sea, que si una persona o un grupo ya tiene planes de viaje para cierta cantidad de tiempo, cuando efectúan el viaje o a mitad de viaje, los protocolos, tanto en el país que llegan de vacaciones o el país que regresan, pueden y es muy probable que cambie. Muchas personas se han quedado varadas. Según datos de la Administración de Seguridad en Transporte de Estados Unidos, los viajes aumentaron de manera significativa entre 2020 y 2021, pasando por ejemplo el 1 de abril de 124 mil pasajeros a más de 1 millón 500 mil. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.